El no se quiere dejar, ¿no? ¿Vamos acá o quién doy? ¿De cuánto? ¡Quéisse qué es la que lleva aquíiva! La que hasta ahí llegó. Se le acaban las vidas. Gracias. 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 Y así murió Mikey. Mikey, parece un conejo ahora. De verdad. ¿Cuál tiene más carne? ¿Un pato o una gallina? Esto da más plumas, la gallina tiene más carne ¿Hombre muerto? ¿Quién es? El dominó peligroso, ¿Usted sacó el día allá abajo con Ricardo? Vamos a poner los manos, dice el neo Lo importante es que gané la primera No, pero usted, perdón, me voy a dar el peje de la grande liga allá abajo Pregúntale a Pei Yo estaba ese día Esa tiene que coger un tiempo con él Y hago yo así, wey Y por eso pido al grito hoy Que vuelva Y hago yo así Y me preparo, wey, ahí así ¿Usted sabe por qué no me gustan a mí las cosas? Toma Y cuando vengan a hacer las cosas, ya yo no quiero den a probar Pues, wey, para que sí Es que cocina lo come Pocas cosas ¿Puede ver emoción? ¿Qué es el fútbol que se rompió ahí? No, yo, yo Yo no, yo Yo no, yo. Yo no Yo no Yo no Yo no Gracias por ver el video.